muy buenas mi gente de youtube gracias por llegar al canal jm actualidades fíjate aquí tengo una televisión de las antiguas de las viejitas como le llaman entonces la última antena que realice en este vídeo que te la voy a mostrar a continuación observa por donde bajo la instalación fíjate por acá bajo mi cable ecuacial y se conecta acá atrás en la televisión vamos y hacemos una toma fíjate no sé si se ve porque solté entonces vamos a hacer una prueba fíjate venía el cable un poco ok fíjate ok ahí tengo que ajustarlo mejor entonces fíjate una prueba de canales entonces las personas que me decían una antena para las tv viejitas aquí tienen una antena para ella así que te invito a construirla te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que construya esta antena imagínate esta antenita instalada ya en una tv más moderna como se vería así que nada amigo vamos a mostrarte la antena gracias aquí tenemos la antena y por aquí hacemos la conexión esta antena trabaja de forma horizontal ya que es una antena direccional observa la señal viaja así choca con nuestro reflector para amplificar la señal aquí está la antena amigo como te decía si te ha gustado el vídeo te invito a que lo comparta y te suscribas a este canal nos vemos en una nueva entrega bye no